Recuerdos de tiempos viejos Eran tiempos para gozar Abundancia tenía mi pueblo Y sobraba pa' malgastar Abundancia tenía mi pueblo Y sobraba pa' malgastar Hoy las cosas han cambiado Ya no hay tierra pa' cultivar Tengo los bolsillos pelados Y no hay tabaco ni pa' fumar Tengo los bolsillos pelados Y no hay tabaco ni pa' fumar Así como estas cosas no podemos continuar Acabemos con la deuda para Tengo los bolsillos pelados No hay tabaco ni pa' fumar Y no hay tabaco ni pa' fumar Hoy el mundo está endeudado Y son cosas no hay tabaco ni pa' fumar Y son tristezas a mi lado Y son tristezas a mi lado Y a otro oficio se han dedicado Y son tristezas a mi lado Así confesan las cosas, no podemos continuar, acabemos con la guerra para poder trabajar. Así confesan las cosas, no podemos continuar, acabemos con la guerra para poder trabajar. 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 La guerra para poder trabajar.